Bien, bueno, como yo les mencioné en el curso, en el marco de la química ambiental, por lo menos como yo desarrollo el curso, yo lo desarrollo mediante dos bloques, por así decirlo. El primer bloque que son conceptos ambientales y el ciclo de los elementos, y el segundo ya son la química de los estratos ambientales, que ya es evaluar la química de cada estrato por separado, y dentro de los estratos ambientales que hemos visto, ¿no es cierto?, que es atmósfera, hidrósfera, vitósfera y biosfera, ¿no es cierto?, vamos a ver la atmósfera, vamos a ver la química atmosférica. Ahora, todos estos estratos ambientales no están separados, ¿no es cierto?, nosotros los separamos solamente para efectos de explicarlo mejor, pero obviamente en la realidad hay conexiones entre todos ellos que también las vamos a ir destacando. Voy a partir con la química atmosférica porque dentro de todos los problemas ambientales que están descritos, la química atmosférica es la que más genera daño inmediato a la población humana, y por lo tanto es la que es más preocupante, producto que los fenómenos de contaminación atmosférica generan daños, por ejemplo, en muy pocos minutos. Primero vamos a recordar, ahí está, que la atmósfera, en el marco de este curso lo vamos a ver desde un punto de vista más realista, ¿no es cierto?, la atmósfera no es solamente una mezcla gaseosa de oxígeno y nitrógeno, sino que la atmósfera también tiene partículas en suspensión, tiene agua, y obviamente que la mayor cantidad de las sustancias que están ahí están en estado gaseo, o sea, ¿no es cierto?, pero también hay que entender que las partículas sólidas que están en suspensión en la atmósfera no solamente existen, sino que además son de las más dañinas que hay. Se va a descargar la ventana. En la caja, no en esa guada, no en la guada, no en la guada, no en la guada, no en la guada. Nunca en la guada de la guada de la guada. Ahora, aquí en ustedes la composición de la sustancia gaseosa de la atmósfera, recuerden que hay también partículas, nos vamos a referir a ellas. Bien, como hemos visto en el curso, la mayor cantidad de las sustancias químicas se componen de dos sustancias, que son hidrógeno y oxígeno, a pesar que el resto de las otras sustancias son bastante relevantes ambientalmente. Tenemos obviamente mucha agua, ¿no es cierto?, pero también tenemos los gases invernaderos, ustedes ya vieron el video del efecto invernadero, ¿no es cierto?, ahí están algunos gases invernaderos como el metano, el dióxido, también hay hidrógeno, ¿no es cierto?, y metano. ¿Qué está hablando? Perdón. Álvaro, cierra tu micrófono. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ya. Bueno, la atmósfera, ¿no es cierto?, hay que entender que la atmósfera es súper amplia y tiene varios estratos, y nosotros nos movemos, como hemos visto en el curso, en un pequeño segmento de la atmósfera, que es la que está en los primeros 10 kilómetros, que es donde ocurren gran parte de los fenómenos que sustentan la vida, ¿ya? Aquí tienen ustedes un perfil de lo que es la atmósfera, y como yo les mencioné, se ha escrito redondeando vida más o menos hasta los 10 kilómetros de altura, pero hay una serie de otros fenómenos que ocurren en la atmósfera, en las más altas capas, ¿no es cierto?, que también influyen en todo este ecosistema. Bien, yo me voy a referir mayormente a lo que pasa en los primeros 10 kilómetros, que son los fenómenos de contaminación atmosférica los más inmediatos, a pesar que también nos vamos a referir, quizás no en este video, en un próximo video, en lo que pasa en la alta atmósfera, sobre todo con el tema de la capa de ozono. Si ustedes se fijan, las temperaturas que tiene la atmósfera, ¿no es cierto?, son bastante diferentes, hay temperaturas que, por ejemplo, van de menos 92 grados, ¿no es cierto?, hay una parte de la atmósfera, que también está muy influenciada por las tormentas solares, que se la han registrado hasta 1200 grados Celsius, la que nos importa a nosotros es la que se mueve entre 15 y 60 grados Celsius, y que tiene que ver con el sustento de la vida, más o menos hasta donde llega el Everest. Ahora, cuando hablamos de contaminación atmosférica, cuando hablamos de contaminación atmosférica, yo me voy a referir a tres fenómenos que son bien importantes, uno de los cuales ya los vimos, ¿no es cierto?, que es la contaminación atmosférica por los gases invernaderos, asociados al efecto invernadero, eso ya lo vimos en el otro video. También nos vamos a referir a los fenómenos de lluvia ácida, que son fenómenos de contaminación que, afortunadamente, a nivel mundial, ya están, digamos, son cada vez menores, salvo en China que están surgiendo. Hay algunos fenómenos que se los puede dejar a quien quiera exponerlos como trabajo, que son los fenómenos de contaminación por radioactividad, aunque hay una radioactividad que es natural, que es el garraón. Y yo me voy a referir con mucha atención, ¿no es cierto?, al tema de los precursores de lluvia ácida, pero sobre todo a los temas de contaminación por material particular, ¿ya? Y esos son fenómenos más de escala mundial, y que se describe que son los fenómenos que más muertes generan a nivel mundial respecto a los temas de contaminación ambiental. No sé si le ve bien esta figura, o que en realidad no encontré una figura más decente que esta. ¿Se le ve bien? Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien más aquí o no? Sí, sí, se ve viola, profe. Sí se ve. Entonces, lo que trata de mostrar esta figura es que la atmósfera, hay que entenderla como un estrato ambiental que está fuertemente influenciado por la actividad humana, y la actividad humana que más influencia en la atmósfera son dos. Son las emanaciones atmosféricas industriales, ¿no es cierto?, y por sobre todo la emanación atmosférica que tiene que ver con el parque automotriz. Entonces, hay que entender la atmósfera no solamente con una mezcla gaseosa, sino con una mezcla que tiene gas, material particulado, agua, y sobre todo nunca se olviden de la radiación solar. La radiación solar, aunque no lo saben, incluye muchísimo en la química atmosférica, porque la atmósfera no solamente es una mezcla de sustancias que están en estado de equilibrio, las sustancias químicas están reaccionando, y en el marco de esas reacciones es donde ocurren hartos procesos químicos que generan efectos nocivos para los seres humanos. Aquí se ve, por ejemplo, hartos gases que no son constituyentes mayoritarios de la atmósfera, pero son los que generan más daño. Por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, monóxido de nitrógeno, hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, peroxido de nitratos, ozono, todo esto es una mezcla oxidante bastante potente que genera daños que lo vamos a ver a continuación. En química atmosférica se hablan de dos tipos de contaminantes. Están los contaminantes primarios, ¿no es cierto?, que se miden como tal a la atmósfera, ya sea por fuentes naturales o fuentes antropogénicas. Por ejemplo, tenemos los óxidos de nitrógeno, monóxido, dióxido de azufre, hidrocarburos, partículas, gases moníacales, etc. Pero también se denominan los contaminantes secundarios, que son los contaminantes que se generan producto de reacciones de los contaminantes primarios de la atmósfera, mayormente gatillados por lo que tiene que ver con la radiación solar. Entonces, vamos a definir contaminantes primarios y secundarios. No sé si les queda clara la definición. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un contaminante secundario? El que se produce por una reacción química. Una reacción química. La reacción química de los contaminantes primarios, ¿ok? Por ejemplo, hay reacciones químicas entre hidrocarburos y oxígeno atmosférico, ¿no es cierto?, y eso les va a generar oxidante fotoquímico, por ejemplo, un invento. El dióxido de azufre se puede transformar en sulfato como contaminante secundario. Los óxidos de nitrógeno gaseoso se pueden transformar en nitratos o en ácidos, por ejemplo. Esos tipos de reacciones son las que las vamos a ir evaluando con un par de casos, porque hay algunos casos que se los voy a dejar a ustedes que los pueden presentar. Entonces, imagínense esto de la siguiente forma. Tengo, por un lado, las emanaciones antropogénicas, industrias o parque automotriz, ¿no es cierto? Tengo, además, emanaciones naturales que provienen desde los árboles, desde los animales, aunque ustedes no lo crean, los árboles emiten sustancias orgánicas a la atmósfera, ¿no es cierto? Por eso suena un aroma bien rico, como el pino. Y esos gases, tanto los naturales, los antropogénicos, ¿no es cierto? Reaccionan en la atmósfera, a veces en fase gaseosa, a veces esa reacción está también metida en el agua por medio, ¿no es cierto? Pero una cosa que quiero que ya empiecen como a visualizarla, que es lo que era de apuntar esta figura, a veces estos contaminantes que se arrojan a la atmósfera y que incluso reaccionan en ella, pueden volver a los ecosistemas terrestres a través de lo que se llama la deposición. En química hemofénica tenemos dos tipos de deposiciones. La deposición seca, que es la deposición de material particulado que decanta por gravedad, por ejemplo, el polvo de su casa, ¿no es cierto? Y tenemos la deposición húmeda, que son los contaminantes gaseosos o particulados que los arrastra la agua a lluvia. Está súper descrito ambientalmente que cuando llueve después de largos periodos de sequía, en ciudades, por ejemplo, las primeras gotas de agua a lluvia vienen muy contaminadas, porque se arrastran los contaminantes atmosféricos que están ahí, y después de unos minutos de lluvia, ¿no es cierto?, ahí la atmósfera se limpia, o sea, el agua a lluvia literalmente limpia la atmósfera. Pero esos contaminantes que salgan de la atmósfera por lluvia, ¿no es cierto?, son arrastrados a los ecosistemas terrestres o acuáticos, y ahí puede generar algunos problemas. Y uno de esos casos es precisamente la lluvia ácida, ¿bien? Duda hasta aquí, consultas. Profe, con respecto a la deposición, la seca, ¿tiene alguna vía especial o de qué forma se deposita, como usted dijo, ya de material particulado, pero también puede ser de otra forma? Mira, lo que se llama deposición seca es el material particulado que decanta por gravedad, y lo que sí está descrito es que, más o menos, por poner un valor, se estima que el material particulado que tiene un diámetro mayor a 37 micras, tiene suficiente masa para decantar por gravedad en corto tiempo. Ese es como un estándar ambiental, ¿ya? Entonces, el polvo que ustedes ven en la mesa de su casa, o en su suelo que no han barrido por mucho tiempo, ¿no es cierto?, ese polvo son partículas que se llaman gruesas, y se le llama deposición seca porque necesitan solo la gravedad para decantar, no así un arrastre por agua, ¿ya? Ahora, ese polvo puede ser de origen natural o puede ser de origen antropogénico, aunque está descrito que la mayor parte del polvo que se deposita seco es de origen natural, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tú barres una cera con tierra, ¿no es cierto?, se va a levantar polvo y ese polvo va a decantar porque es suficientemente grueso para decantar en muy poco tiempo, ¿ya? Ahora, esa barrera es más o menos arbitraria porque, mientras más pequeña la partícula, más tiempo se demora en decantar, pero no es que no decante nunca, ¿ya? Entonces, pusieron el límite de 37 micras como un estándar, ¿ya? ¿Profe? ¿Y ese polvo, qué contiene? Por ejemplo, según yo, son como silicatos o tiene algún elemento químico ultra dañino. Mira, el polvo que, el material particulado en general, no solamente el material particulado grueso que decanta, el material particulado en general, su composición va a depender de su origen. Si ese material particulado que decanta proviene de la resuspensión de un suelo natural, ¿no es cierto?, va a reflejar la composición de este, y por lo tanto va a tener, como dices tú, aluminos silicatos como constituyente mayoritario. Sin embargo, si ese polvo es decanta de, por ejemplo, al lado de un parque automotriz en donde se arroja mucho polvo como hollín, o sea, ese polvo, ese humo negro que sale de los tubos de escape, ¿no es cierto?, una fracción de este tiene suficiente masa para precipitar, tú vas a tener un polvo negro, ¿ya? Y es súper común que tú te encuentres con polvos negros cerca de zonas de tráfico vehicular, al lado de industrias, por ejemplo, y ese polvo obviamente va a reflejar las fuentes de contaminación. Por ejemplo, el caso más bullado que hay en esta zona, que es el caso de Puchuncabi, ¿no es cierto?, muchas veces el polvo negro que han encontrado, por ejemplo, en la escuela de la Grea, se ha mostrado que refleja la composición de un concentrado de cobre, y eso implica que tienen muchísimas concentraciones de arsénico, de cobre, entonces, la composición química en el fondo depende de la fuente. Ya. Ya, si tú vas al lado de cemento melón, vas a tener un polvo que es casi puro sulfato, ya que te cuento en algún caso. Más preguntas, por eso. Profe, otra pregunta. ¿Y el road dust tiene algo similar en la forma de deposición que el material particulado? Claro, lo que se denomina road dust, ¿no es cierto?, que es el polvo de carretera, es precisamente el polvo o material particulado grueso que decantó de forma seca, ¿no es cierto?, en la carretera, y que por lo tanto quedó normalmente en las vermas o en las aceras de estas, ¿no es cierto? Esa normalmente es deposición seca, cuando llueve se vuelve arrastrado. Ya, el... Entonces, el road dust es un muy buen, digamos, matriz ambiental, porque si tú quieres ver el grado de contaminación del tráfico vehicular para con el suelo, porque recuerden que el road dust es un tipo de material particulado sedimentable seco, o sea, deposición seca, esa deposición seca que arroja el tráfico vehicular puede ir a parar al suelo, y de hecho va a parar al suelo. Entonces, ¿cómo yo podría estimar cuánto está aportando el tráfico vehicular a la contaminación del suelo circundante? Una buena forma de estimarlo es tomar el polvo de carretera, que sería el reflejo del polvo que está llegando al ecosistema circundante, ¿ya? Profesor, disculpe que lo moleste, se me había salido el video por el internet, pero por ejemplo, acá cuando los gases van hacia la atmósfera y después dice dry deposition, es cuando caen, ¿verdad? Claro, claro, lo que pasa es que muchas veces pasa que pasa que estos gases reaccionan, por ejemplo, el dióxido de azufre que es un gas, se va a oxidar a trióxido de azufre, va a sufrir algún tipo de reacción química, ¿no es cierto?, en fase acuosa puede formarse una especie de sulfato de calcio, por ejemplo, una posibilidad, y va a decantar como sulfato de calcio. Entonces, eso es lo que se... Claro, así queda en el suelo, ¿no? Así queda en el suelo, ¿no? Como sulfato de calcio. Claro, no como gas, o sea, el dióxido de azufre no te va a decantar porque es un gas, pero cuando se transforma, ¿no es cierto?, podría transformarse en una partícula de deposición seca. Entonces, los óxidos de nitrógeno se podrían transformar en nitratos, los dióxidos de azufres se podrían transformar en sulfatos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, lo que es los hidrocarburos que se combustionan, ¿no es cierto? Ustedes saben que los hidrocarburos generalmente son líquidos con una alta presión de vapor. Cuando se combustionan los hidrocarburos, en teoría, ¿no es cierto?, si la combustión fuese perfecta, lo que se genera de la combustión es CO2 y agua. CO2, gaseoso, agua, en condiciones normales, líquida o vapor de agua. Sin embargo, como las combustiones no son perfectas, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces pasa que esa combustión, más que generar gases o agua, lo que genera es, por ejemplo, el carbono cero o lo que se llama los hidrocarburos aromáticos policíclicos que están acá, ¿no es cierto?, venceron hasta leen o fenotrenos, y ese tipo de carbono, que es una combustión incompleta, ¿no es cierto?, empieza a aglomerarse como partícula. De hecho, lo que la gente conoce como hollín es material particular. De hecho, los autos más viejos son los que más hollín emiten. ¿Dudas? ¿Hola? No, hay más dudas. No hay más dudas, ya. Entonces, como les digo, si estamos alejados de fuentes de contaminación, como dijeron recién, lo más probable es que ese polvo sea resuspensión de suelo, y el suelo, lo vamos a ver más adelante, principalmente son aluminos silicatos. Pero cualquier tipo de fuente de contaminación va a alterar la composición de este material partícula, tanto el sedimentable, como el que vamos a ver más adelante, que es el no sedimentable, y eso cambia la química del entorno. Y lamentablemente, gran parte de lo que emite la industria tiene alguna fracción de esta contaminación que genera daño. Esta es la típica foto de una niebla fotoquímica o smog fotoquímico que está tomado en una ciudad, me parece que está de Santiago, si me acuerdo. Fíjense que el concepto o el término que se denomina como smog, viene como una especie de mezcla de dos palabras, que es fo, que es neblina, es feogeno, ¿cierto? Y smog, que es humo. Entonces, ahí quieren inventar la palabra smog, que es una especie de atmósfera que tiene contaminantes orgánicos gaseosos o hiperoxidados. Aquí lo que aparece en la diapo es la típica estructura de un peroxia sil nitrato, que son las reacciones que se generan entre el hidrocarburo y los óxidos de nitrógeno en presencia de oxígeno y radiación solar, que es más o menos anaranjado. Entonces, los gases anaranjados más polvo, ¿no es cierto?, en suspensión, genera más o menos esta neblina que esa de acá, este smog que se ve acá en las típicas ciudades. Fíjense que este que estoy mostrando aquí de lado es el típico perfil de cromatografía gaseosa de un tubo de escape de un automóvil. Si ustedes ven bien de cerca, los tubos de escape de los automóviles son ricos en hidrocarburos. Por lo tanto, cualquier tráfico vehicular arroja una gran cantidad de hidrocarburos a la atmósfera, y esos hidrocarburos tienen una química atmosférica, que es lo que vamos a ver a continuación. Este es el típico ciclo de la oxidación de los hidrocarburos que emiten los automóviles en la atmósfera. ¿Me explico? Pongan toda la atención en esto, por favor. Sigan el puntero del mouse, ¿eh? Aunque voy a hacer rayitas, después voy a hacer rayitas, me acordé que se podían hacer rayitas. ¿Profe? ¿Sí? ¿La niebla fotoquímica, entonces, era como la fusión de lo que emiten los autos? ¿Sí? ¿Con qué más? Con los óxidos de nitrógeno y el oxígeno. Es una mezcla de tres cosas, ¿ya? Y aquí te voy a explicar lo que tú me estás preguntando. Mira, acá estaría... Voy a partir por acá. Aquí están los óxidos de nitrógeno, fíjense, aquí. ¿Estamos? ¿Vieron la marca ahí? Sí, sí. Aquí está el óxido de nitrógeno. Las industrias, por ejemplo, arrojan óxido de nitrógeno. Las industrias, por ejemplo, que liberan óxido de nitrógeno, incluso la quema de algunos incendios, se ha demostrado que arrojan óxido de nitrógeno. ¿De dónde viene esto? Viene de que gran parte de la materia orgánica, incluida la materia orgánica del petróleo, ¿no es cierto? Como proviene de células y cosas por el estilo, generan nitrógeno en su estructura y cuando se combustieron, forman óxido de nitrógeno. Estos óxidos de nitrógeno son capaces de reaccionar, por ejemplo, en este caso, con el oxígeno, generando oxígeno radical, que sería este que está acá. ¿Ok? O sea, el óxido de nitrógeno con oxígeno le va a generar oxígeno radical y el oxígeno radical es capaz de reaccionar con el oxígeno molecular que está en la atmósfera por todos lados para formar ozono, que sería este. ¿Ya? Este es un ozono que se forma en la atmósfera baja, en la que nosotros estamos expuestos. Este es un ozono malo, ¿ya? El ozono es tóxico. Pero como el ozono natural se forma en la alta atmósfera, no estamos en contacto con él. Pero en una atmósfera rica en óxido de nitrógeno se comienza a formar ozono. ¿Estamos? Sí. ¿La duda está aquí? ¿La duda está aquí? No, no. Yo me perdí un poco. Ya, lo que estoy mostrando aquí, miren, voy a borrar de nuevo para que sea menos claro. Voy a mostrar los tres o cuatro pasos, quizás tres, pero yo creo que son cuatro pasos para la formación de la niebla fotoquímica, ¿ya? Estos pasos, ya, tengo que partir de un punto de referencia. Voy a partir, por ejemplo, desde acá. Primer paso. Se liberó un óxido de nitrógeno, acá. Producto de que se combustionó petróleo o alguien combustionó algún otro tipo de materia orgánica. Ese óxido de nitrógeno, ¿no es cierto?, es capaz de reaccionar con luz UV, ¿ok? Que proviene del sol, que estaría acá. Y en ese proceso de reacción se genera oxígeno radical. ¿Ok? Ahí está el oxígeno radical. Ese oxígeno radical va a reaccionar con el oxígeno atmosférico, que está por todos lados, ¿no es cierto?, que está acá. Y se va a formar ozono, ¿ya? Aquí voy a marcar esto, se va a formar ozono, este ozono. Muy importante, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Quién está diciendo algo? ¿Aló? ¿Alguien preguntó algo? Cierra el audio. Manuel, bloquea tu micrófono. Ahí sí. Ya. Se formó el ozono, ya. Tienen dudas ahí hasta el ozono, me faltan dos pasos más. Hasta ahora vamos bien. Entonces, el ozono, ¿por qué se forma? Porque los óxidos de nitrógeno liberan oxígeno radical con radiación UV, el oxígeno radical reacciona con oxígeno atmosférico y se forma el ozono. ¿Qué pasa con este ozono? Este ozono reacciona con la luz UV, esta que está acá, con la luz UV, y se desintegra, o sea, la radiación UV desintegra el ozono y se forma oxígeno radical. ¿Ok? Se empieza a formar mucho oxígeno radical. ¿Qué es lo que pasa con este oxígeno radical? Este oxígeno radical reacciona con los hidrocarburos. Este es un hidrocarburo. ¿De dónde proviene ese hidrocarburo? Por ejemplo, del tubo de escape de los automóviles. Pero también proviene, y nos lo dice la figura acá, ¿no es cierto? Puede provenir de los árboles. Por eso, contártelo que diría la gente, los árboles no limpian la atmósfera, los árboles también arrojan hidrocarburos. Y los hidrocarburos de los árboles también participan de este proceso. ¿Ya? Entonces, el oxígeno radical reacciona con el hidrocarburo, ¿no es cierto? Y ocurre una reacción radicalaria, ¿qué es la que está acá? Reacción radicalaria 1, la reacción radicalaria 2, donde ya participa el oxígeno atmosférico, se empieza a oxidar el hidrocarburo, se sigue oxidando aún más, porque el oxígeno es el reactivo excedente, ¿no es cierto? Y se forman lo que se llaman los peroxia silnitratos, que es el gas anaranjado, ¿ya? ¿Cuál es el peroxia silnitrato? Lo expliqué en la diapos anterior. Díganme si entendieron hasta ahí, les voy a mostrar la estructura del peroxia silnitrato. ¿Entendieron hasta ahí o no? Sí. Sí, pi. Me disculpe, entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los atardecer y todo, y cuando se ve naranja, ¿es porque están esos gases? No, mira, cuando tú veas un atardecer naranja, pueden ser dos posibilidades. Una es el atardecer naranja limpio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la refracción de la luz en la atmósfera, y como cambia el ángulo del sol, ¿no es cierto?, se van cambiando las componentes de la luz del sol que nos van llegando a nosotros. O sea, no toda luz naranja es mala, ¿no es cierto?, puede ser un atardecer limpiecito, pero eso se debiera ver en el atardecer. Si tú empiezas a ver naranjo a las dos de la tarde, eso no tiene nada que ver con el atardecer, y ahí sí que tú tienes lo más probable, ¿no es cierto?, una contaminación fotoquímica producto de la mezcla entre hidrocarburos y óxido de nitrógeno con alta radiación UV. Vale, vale. Y ese gas es tremendamente oxidante, y por eso es irritante, ¿ya? Miren, la estructura de los preoxicilnitratos, a ver, déjame ver si me puedo devolver, ya voy a salirme de acá. Ah, me quedaron las rayas, pero es de borrarla. Se me olvidó las rayas. Voy a borrar las rayas, que se me olvidó. Ya, ahí borré todo. Lo salgo de acá. Y ahí sí. Este es el preoxicilnitrato, ahí está la molécula que les mostré anteriormente. Toda esa serie de reacciones forman varias moléculas con esta estructura base. ¿Estamos? Es una molécula altamente oxidante. El nitrógeno está en estado de oxidación 5, los carbonos están en estado de oxidación, por lo menos, debe estar más 2 o más 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un gas altamente oxidante. Entonces, cuando la gente dice, planten árboles para eliminar la contaminación de Santiago, es que los árboles gatillan más este proceso, porque arrojan también hidrocarburos. Tienes cuidado con eso. Miren, esta figura que está acá muestra más o menos lo que se ha estudiado al respecto. Esto es un gráfico bien antiguo, pero es bien ilustrativo del proceso que estamos hablando. Fíjense, en el eje X están las horas del día, de 0 a 24 horas. Y en el eje Y está la concentración. ¿Pero la concentración de qué? De distintas sustancias químicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la línea segmental que está acá arriba, es cómo varía la concentración de hidrocarburos en una atmósfera de ciudad. Si ustedes ven, antes de las 6 de la mañana, la concentración es menor a 0,2 ppm, y ya cuando pasamos las 6 hasta más o menos a las 10 de la mañana, se alcanzan los picos máximos de hidrocarburos. Por razones obvias, a esa hora la gente se levanta, ¿no es cierto? Ahí sale en su automóvil público o privado, ¿no es cierto? Y se dispara la concentración de hidrocarburos que está en la atmósfera, ¿ok? Y después, esta concentración baja, baja, baja. Ahora, ¿qué empieza a pasar también, ¿no es cierto? Que la concentración de peroxides y nitratos, las moléculas orgánicas oxidantes, ¿no es cierto? La concentración máxima de oxidantes, por ejemplo acá, ozono y las moléculas oxidadas, que sería el RCHO, ¿no es cierto? Comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque en la mañana se acumularon el hidrocarburos, pero ya cercano a mediodía comienza a haber cada vez más radiación solar. Entonces, como empieza a aumentar la radiación solar, se comienza a aumentar el número de oxígeno radicales, ¿no es cierto? Porque recuerda que se requiere el sol para eso, y eso empieza a generar la producción de moléculas orgánicas oxidantes. ¿Se fijan? Esa es más o menos la química atmosférica. Entonces, la química atmosférica la más dañina, ¿no es cierto? Estaría más o menos cercana a las 8 de la mañana hasta pasado a las 12. ¿Dudas? No, no, no. Todo bien, todo bien. Ok. Antiguamente, se sabía que las industrias que arrojaban dióxido de azufre a la atmósfera, ¿no es cierto? También generaban el otro problema que yo les mencioné, que era la lluvia ácida. A ver, los tubos de escape también arrojan dióxido de azufre, pero lo que se sabe que arroja más dióxido de azufre son, por ejemplo, las faenas mineras, que lo que hacen es tostar los minerales sulfurados, pasándolo a dióxido de azufre, ¿no es cierto? Y ese dióxido de azufre sufre dos tipos de reacciones. Primero, se oxida el azufre 4 más azufre 6. Y en agua, ¿no es cierto? Ese azufre 6 ya podría reaccionar para formar el ácido sulfúrico que está acá. Entonces, el dióxido de azufre se transforma en ácido sulfúrico que es un ácido puero, ¿no es cierto? A ver, la lluvia ácida tiene dos problemas. El problema número uno, ¿no es cierto? Es que el dióxido de azufre como dióxido de azufre, como sustancia gaseosa, si ustedes lo respiran de forma directa y entran a sus algodos pulmonares, les podría generar serios problemas respiratorios. Ya, de hecho, están descritos que en los casos más extremos podría estar perforando un pulmón. ¿Ya? Ahora, si no es el caso, si nadie lo respiró, ¿no es cierto? Este dióxido de azufre de forma de ácido sulfúrico y este ácido sulfúrico cae al suelo. O sea, literalmente estaría lloviendo ácido. ¿Ok? Pero, ¿es ácido sulfúrico o ácido sulfuroso en que cae? No, finalmente lo que tiende a caer es ácido sulfúrico porque todo pasa a azufre 6. ¿Ya? Ah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ácido sulfúrico como un ácido fuerte, ¿no es cierto? Acidifica los suelos. Tiene dos daños en realidad. Número uno, destruye varias estructuras. Por ejemplo, lo que más le duele a la gente que se dedica, digamos, al urbanismo, destruye algunas estatuas basadas en mármol. ¿No es cierto? Porque el mármol normalmente son carbonatos, entonces ácido más carbonato. Ustedes saben que esa reacción es bien, digamos, rápida y destructiva y suele al carbonato, ¿no es cierto? Pero también el problema ambiental es que si cae al suelo, le baja el pH al suelo y el pH al suelo cuando es muy ácido, cuando digo muy ácido ya estamos aproximándole de 5 para abajo, tampoco están ácidos, digamos, pero ese pH es suficientemente ácido para volver el suelo infértil. Por ejemplo, uno de los años más grandes que tuvieron al principio las emanaciones de Enami en Puchuncabí fue dejar el suelo fértil. Los cultivos se empezaron a extinguir. ¿Ya? Tú hasta aquí consultas. Profe, ¿cómo se podría, por ejemplo, yo que vivo acá en Calama y tengo la minería acá, veo todas las mañanas la contaminación así poderosa, ¿cómo se podría captar esos gases? De alguna forma. Mira, están descritas dos tecnologías de las cuales no sé qué tal cuál lo pueden ocupar haya Chucky que es la que está más cerca de Calama me imagino. Una tecnología es que el dióxido de azufre se atrapa en agua y se transforma en ácido sulfúrico. De manera que en vez de que pase la atmósfera como gas se transforma en ácido sulfúrico y literalmente esa empresa se transforma en productor de ácido sulfúrico. Que tengo entendido que algunas empresas lo hacen así. Por eso el ácido sulfúrico es tan barato. Porque en el fondo es como casi un producto que se genera por un desperdicio o un desecho de la tostación. Ahora, la otra forma que yo sé que se está haciendo últimamente es que se hace reaccionar el dióxido de azufre con sales de calcio. Por ejemplo, óxido de calcio y se transforma en sulfato de calcio. Entonces, queda atrapado como un sólido. ¿Ok? Tengo entendido que eso es lo que están haciendo ahora en Puchuncabí. No tengo una evidencia directa, tengo una evidencia súper indirecta, ¿no es cierto? de que, por ejemplo, una de las pocas noticias mentales buenas de Puchuncabí es que el suelo que hace 30 años atrás era muy ácido e infértil. El suelo ya lograron recuperar su acidez, ahora ya es un suelo neutro y todos los estudios están demostrando eso. Pero además están demostrando que es un suelo neutro y que se están encontrando concentraciones anormalmente altas de calcio. Entonces, todos están ligando a que a lo mejor la empresa están utilizando este sistema de captura de dióxido de azufre como sulfato de calcio. La reforma ahora está lloviendo en vez de ácido sulfúrico está lloviendo sulfato de calcio en la zona. Más preguntas, por favor. ¿Hola? No, no, nada más. No, nada más, ya. Super. Estupendo, la lluvia ha sido entendida. Entendida, ya. Entonces, ahí están las figuras, ¿no es cierto? De el deterioro del suelo y de la escultura, ¿no es cierto? Han habido casos, por ejemplo, como este que aparece acá que ya se le han desaparecido hasta la cara alguna estructura histórica, ¿no es cierto? Solamente por temas de lluvia ácida, ¿ya? Y esto ya lo expliqué, ¿no es cierto? Que, mira, aquí se ve la diferencia entre una raíz de suelo neutro, pH 6,4, versus una raíz de suelo ácido, que es pH 5. No le voy a dar más profundidad a eso porque vamos a tener una clase de química de suelo, donde vamos a profundizar un poquito más eso, ¿ya? ¿Por qué la acidez del suelo es tan destructiva? Y por ahora simplemente le digo, créanme que es destructiva, ¿ya? Después le voy a decir por qué. Profe, pero igual deben haber algunas plantas que crezcan en un ambiente ácido, ¿no? O sea, siempre hay excepciones, pero son las menos, son plantas que se adaptaron, pero generalmente las plantas comestibles que son las que nos interesan a nosotros más, digamos, por el tema de la agricultura, yo no conozco ninguna que crezca en un suelo ácido de pH 5, que crezca así de forma robusta y con tamaño adecuado. Está escrito que el pH es una de las variables más significativas que te hace la diferencia entre un suelo fuerte y un fértil, entre otras cosas, pero el pH... ¿Los pinos matan el suelo? Ahí no sé, ahí le hay que preguntarle a la gente que trabaja en agronomía del... ¿Qué pasa con los pinos? Lo desconozco, pero es cierto que hay algunas raíces de algunos vegetales que acidifican un poco el suelo, ya, pero nunca para llevar el pH 5, ya, para llevar un suelo el pH 6,4 o 5 es la cosa grave. Les voy a explicar cuando hagamos química de suelo por qué es tan difícil cambiar el pH del suelo. O sea, cuando el suelo cambia el pH es porque tenemos una contaminación grosera, o sea, no una cosa un bien. Pero para enaltar un poco el suelo... No, no, vamos a apresurar. Es un sistema tamponado, entonces es difícil cambiar el pH. Final, es fácil. Seguí hablando. Ya. Ya, pero ahora... ¿Sí? ¿Siguen dudas? ¿Alguna duda? No hay más dudas. Bien. Continuemos. Entonces, estábamos viendo este contexto. Teníamos deposición seca, deposición húmeda, la contaminación del suelo, ¿no es cierto? La formación de lluvia ácida y la formación de la smoke photoquímica. Lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Ah, entrepénate, se me olvidó decirlo. A los que les interese, hay toda una tecnología de cómo muestrar esto, ¿ya? Cómo tomar muestras de agua lluvia, cómo tomar muestras de material particular o sedimentable seco o húmedo, ¿no es cierto? Hay toda una tecnología asociada, ¿no es cierto? Si a alguien le interesa esta línea de investigación, la Santa María tiene un centro de tecnología ambientales que ellos son los, a mi juicio, ellos son como los más expertos en química atmosférica. Ellos se han dedicado mucho a no solamente hacer estudios ambientales, sino que a desarrollar tecnologías de muestreo. Entonces, el tema de muestreo es bien, bien entretenido, ¿ya? Si alguno de ustedes quiere hacer una tesis allá, yo les puedo hacer el pantalla. El director de allá y su mano derecha son dos ex-PUCD que acá me andan preguntando por, mándanos alumnos, ¿ya? Bien, voy a referirme ahora a lo que es otro tipo de material particular, ¿no es cierto? Porque el material particulado nosotros lo hemos dividido en el tipo de fuente que uno emite, que ustedes en ese momento nos preguntan, ¿no es cierto? Fuentes naturales o fuentes antropogénicas. Pero ahora vamos a ver el tipo de granulometría, ¿ya? Ya, como yo les mencioné, ¿no es cierto? El material particulado se puede considerar como el material sedimentable o de posición seca, ¿no es cierto? Que sería el que está a la derecha. O el material particulado que está a la izquierda, que es el material particulado que está en suspensión, pero que no decanta en un tiempo corto. Ya, de hecho, hay descrito que el material particulado podría estar años en la atmósfera sin decantar porque son tan finos de partícula que la gradedad no ejerce gran efecto sobre ello. Entonces, nos vamos a referir al segundo, ¿ya? Miren, el material particulado fino, la norma ambiental internacional dice que se considera material particulado fino o respirable, ¿no es cierto? El material particulado que tiene un tamaño menor a 10 micrómetros. ¿Por qué 10 micrómetros? Por dos razones. Número uno, porque menor a 10 micrómetros no decanta, ¿no es cierto? Y número dos, porque menor a 10 micrómetros es suficientemente fino para ingresar al sistema respiratorio. El material particulado grueso, si ustedes respiran por la nariz y no por la boca, ¿no es cierto? Debería quedar retenido en los filtros que tiene el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Los pelos de su nariz, sus mucosidades, ¿no es cierto? Ahí queda retenido gran parte. Pero el material particulado fino, no. 10 micras, miren acá el puntero del mouse, ¿no es cierto? 10 micras sería esto, por ejemplo, este círculo que está acá representaría un corte transversal de el pelo. Y 10 micras sería esta mancha negra la más grande que está acá. Ustedes se dan una idea es mucho menor al diámetro de un cabello. Ese es suficientemente fino para entrar a su sistema respiratorio y ambientalmente se sabe que incluso si es tan fino como menor a 2,5 micras, podría incluso superar los alveolos pulmonares y llegar hasta la sangre. ¿Ya? Hay dos límites de diámetro que son claves en la química hemofénica que es menor a 10 y menor a 2,5. Por cuanto, ahí están las dos principales barreras, la respiratoria y la alveolar que lo lleva el contaminante a la sangre y empieza a generar los daños que todos conocemos. Se le reconoce ambientalmente al material particulado emitido por fuentes antropogénicas principalmente como el tipo contaminante más dañino que existe y el que a más muertes se le endosa. Entonces, no miren en menos el material particular. ¿Dudas? Hasta acá. No, no. Cero dudas. Cero dudas. Y por ese material particulado también viene la alergia, ¿o no? Mira, más que las alergias porque la alergia tiene un proceso digamos un poquito más complejo pero lo que sí yo sé por lo menos lo que he hablado con la gente de inmunología es que por ejemplo si hay una partícula fina que llega a todos los problemas pulmonares y los llegan a superar tiene que superar después la barrera que se llama favocitaria que son los macrófagos tengo entendido que son estas células del sistema inmune que atrapan estas partículas y empiezan a generar la respuesta a ellas y empiezan a generar toda esta respuesta inmune ¿no es cierto? donde parte esa respuesta inmune e inflamatoria claro entonces claro la inflamación de la nariz y la arrojar mucosidad y todo ese cuento claro son reacciones alérgicas mayormente el sistema inmune ahora lo más preocupante más allá de la alergia salvo que ustedes tengan una alergia severa ¿no es cierto? porque rara que una alergia es tan grave como va a generar daños nocivos lo más preocupante son los contaminantes que pueden arrojar porque por ejemplo el hollín del automóvil la mayor parte de ese hollín es fino y el problema está que además la composición química de ese hollín es altamente cancerígena ya tiene hidrocarburos policíclicos que son casi todos cancerígenos y además gran parte de ellos tienen una contaminación de elementos traza tóxicos como arsénico como carmio como zinc bueno el zinc no es tan tóxico pero también tiene cierta toxicidad carmio arsénico a veces tiene mercurio entonces esos son los que generan también daños a largo plazo ¿no es cierto? empieza a deteriorar la salud empieza a tapar las vías respiratorias y empieza además a generar enfermedades asociadas a la contaminación una de ellas puede ser por ejemplo cáncer y el problema está que el material particulado fino si ustedes ven cuáles son las principales fuentes de material particulado fino número uno el tráfico vehicular sin lugar a duda número dos las chimeneas industriales sobre todo las mineras y las termoeléctricas también número tres los incendios naturales también en roja madera particulado y fino ¿no es cierto? y ya que cosas que son menores ¿no es cierto? que es los asados el cigarro ¿no es cierto? y por eso siempre nos molesta a ustedes tanto con que no fumen ¿ya? si les preocupa la contaminación atmosférica menos de ir a fumar ¿los convencidos a que no fumar o no? hay que decir no al cigarro ¿y los filtros de los cigarros son capaces de retener el material particulado? o sea el que pasa por el filtro sí pero gran parte del humo del cigarro no pasa por el filtro ¿no es cierto? y si tú ves el filtro tampoco hace milagros porque no es un filtro menor a 2,5 micras cuando tú ves lo que exhalan los fumadores por su boca es follín literalmente entonces claro igual respiran aquí en material particulado fino y de hecho hay estudios que muestran que a veces esas partículas finas te pueden quedar hasta años en tu sistema respiratorio silencio absoluto no fumes no ya no yo dejé de fumar hace 6 meses excelente es verdad que nunca vuelvas entonces digan no al cigarro no al cigarro y no a los asados el asado está peludo ahí ahí se puso está pidiendo mucho brofe asado a parrilla eléctrica o a o a muy caro sale media ascaro sí bueno pero el medio ambiente ¿por qué? ya continuamos aquí tienen ustedes un perfil de emisión de una chimenea ¿ya? ahora en el eje X aparece el diámetro de la partícula y en el eje Y aparece el porcentaje de partículas no perdón este no es porcentaje este es concentración perdón concentración en microgramos por metro cúbico y se ve por ejemplo que cuando la fuente es antropogénica ¿no es cierto? gran parte del material particulado que emite es fino de hecho la mayoría se mueve fíjense tiene un máximo menor a una micra ¿no es cierto? y tiene otro máximo alrededor de las 10 micra o sea las fuentes que emiten material particulado fino proveniente desde la industria ¿no es cierto? o de la actividad humana lamentablemente tiende a ser mayormente fino porque como son combustiones incompletas son literalmente partículas moleculares que se aglomeran entonces forman partículas muy muy pequeñitas en cambio el material particulado que proviene de la naturaleza normalmente de la suspensión del suelo es una partícula bastante gruesa y que no entra a la vía respiratoria o sea saben que ustedes sean niños que comen tierra no habría problema ¿ya? aquí tienen ustedes la composición ¿no es cierto? de metales en lo que tiene que ver material particulado aquí está la unidad de concentración son nanogramos por metro cúbico porque claro este material particulado se colecta aspirando un volumen de aire entonces si ustedes ven aquí esto tiene presencia de plomo cambio de arsénico entre otros elementos antiguamente el plomo era un contaminante muy presente en material particulado de la ciudad porque se agregaba como un antidetonante en gasolina y afortunadamente después lo prohibieron ya hay una historia bien bonita si ustedes pueden contar el caso el caso de Patterson que fue un investigador que primero que se dio cuenta que las benzinas con plomo estaban envenenando a las personas de ciudad porque estaban respirando material particulado con plomo y ese plomo ya le estaba llegando a los huesos de la gente entonces literalmente habían radiografías que reflejaban la presencia de plomo en los huesos así de concreto hoy en día el plomo ya no es un gran problema en casi todas partes del mundo ya no existe plomo en las benzinas aquí tienen ustedes una lista de hidrocarburos aromáticos policíclicos de las cuales la mayoría de ellos se encuentra presente en el material particulado atmosférico de ciudad se encuentra presente en el material particulado emitido desde la quema de cigarro quema de carbón quema también de combustibles fósiles ¿no es cierto? aquí hay una lista de PAH PAH viene de la sigla hidrocarburos aromáticos policíclicos en inglés ¿no es cierto? y si ustedes ven la toxicidad hay algunos que no son tan tóxicos otros son moderadamente tóxicos el que está más descrito en la literatura el verso pireno que tiene una toxicidad elevadísima esto es cancerígeno reconocido no fume cancerígeno genotóxico mutagénico ¿no es cierto? y así sucesivamente por ejemplo aquí está el verso pireno el verso pireno el verso apireno que está acá tiene suficiente evidencia científica para decir que es carcinogénico carcinogénico suficiente evidencia que es genotóxico y es positivamente mutagénico ¿ya? ahí tienen ustedes más o menos digamos las emisiones que se describen del tráfico vehicular ¿no es cierto? de hidrocarburos aromáticos HAP y las emisiones fíjense lo interesante no es solamente por la quema de combustibles fósiles también el roce de los neumáticos va generando contaminantes y las pérdidas de aceite también o sea el tráfico vehicular es exageradamente contaminante yo en los libros de química ambiental que he leído últimamente aunque reconozco que esta fuente es media antigua decía que si uno establece el índice de peligrosidad de cuáles son las fuentes contaminantes que más matan gente el tráfico vehicular está lejos número uno lejos dudas y consultas porque voy a pasar a un segundo tema profe consulta y respecto lo que hace que se liberan del tráfico vehicular y todo ¿alguna solución así por ejemplo para que no escapen hacia la amostra y se puede hacer una reacción ahí dentro del auto para que genere energía mira lo único que se ha hecho es la tecnología de los convertidores catalíticos que claro vía catalizadores lo que apuntan es que la combustión de los hidrocarburos sea más completa o sea que ojalá llegue más a CO2 y agua ¿ya? entonces los convertidores catalíticos aumentan la eficiencia del proceso de combustión de forma que tú generas menos moles de pH por ejemplo sin embargo igual tú emites una cantidad por eso existen normas ambientales y en las revisiones técnicas son los controles básicos ¿ya? entonces desde ese punto de vista todos los controles que hay son controles en la medida de lo posible por ejemplo una vez Santiago se intentó poner una norma ambiental más exigente para automóviles el problema está que los automóviles que cumplían eso eran solamente los automóviles de los últimos cuatro años entonces claro que es lo que pasaba iba a dejar a mucha gente que no podía sacar el auto salvo los que tenían más plata y tenían autos nuevos tío sí, sí, sí ya, vale vale ya aquí aquí hay que no hacer nada de nuevo si es que no sé que no hacer nada de eso pero por eso me lo resto de las cosas escucha un pito ya ahí sí ya ya fíjense vamos a hablar a continuación de lo que es la capa de inversión térmica aquí capa de inversión térmica la capa de inversión térmica es un fenómeno atmosférico que es bastante complicado y que está generando algunos problemas sobre todo en la atmósfera de Santiago ¿no es cierto? la capa de inversión térmica se basa en lo siguiente miren lo que ustedes están viendo aquí en la figura A es un perfil de temperatura de gases ¿no es cierto? que es un típico perfil de temperatura normal en donde el aire caliente se ubica en la superficie porque el suelo normalmente tiene más temperatura la actividad industrial le arroja normalmente gas caliente ¿no es cierto? y en las capas superficiales hay aire frío y como el gas caliente tiene más cinética y tiene menos densidad asciende hacia las capas altas y eso hace que se disipe los contaminantes ¿ya? ese es un perfil normal de temperatura en las capas de la atmósfera ¿ya? sobre todo de la baja atmósfera donde nos desenvolvemos nosotros el perfil B el que está acá ¿no es cierto? es un perfil que muestra la capa de inversión térmica ¿qué es la capa de inversión térmica? pasa normalmente en las ciudades que se encuentran cerca de montaña que es el siguiente que en invierno pasa que en la alta montaña hay aire frío y ese aire frío ¿no es cierto? como es más denso empieza a bajar a la superficie y se forma una capa de aire frío en la superficie ¿ok? y esa capa de aire frío que baja de la montaña en la superficie ¿no es cierto? desplaza la capa de aire caliente y se forma este perfil de temperatura que está acá tenemos aire frío en la superficie aire de mayor temperatura en la zona media y aire más frío en la superficie ¿qué genera esto? genera que esta capa de aire caliente no pueda ascender porque se encuentra con una capa de aire frío abajo que no hay nada que la empuje hacia arriba ¿no es cierto? y una capa de aire frío arriba que tiende a ir hacia abajo entonces se genera como una especie de sándwich y eso evita que los contaminantes se disipen por ejemplo aquí en la fotografía que está acá ¿no es cierto? muestra el efecto que tiene la capa de inmersión térmica en donde la emisión de los contaminantes de esta industria en vez de seguir ascendiendo hasta arriba se acumula en una línea y eso acumula a los contaminantes entonces esa es la razón por la cual en atmósferas como Santiago en invierno hay muchas preemergencias no solamente porque la gente tiende a a no sé a ocupar más el auto y antiguamente a quemar más madera ahora está prohibido ocupar las chimeras de Santiago sino que además porque se forma esta capa de inmersión térmica que evita la disipación de los contaminantes es un problema ambiental ¿ya? y ahí empiezan a caer como moscas las personas que son más vulnerables más frágiles en su sistema respiratorio como son los niños y los ancianos empiezan a añadirse las postas de problemas incluso muere más gente debido a eso pero eso es un fenómeno que se da como la geografía del lugar como la olla como el hoyo claro pero cuando tú tienes lugares que están rodeados de altas montañas tiende a pasar eso por ejemplo esa capa de inmersión térmica aquí en la zona costera se da muy muy poco creo que tengo una foto acá mira aquí esta foto esta foto acá la tomó esta persona un super atleta kilpueino que anda en la alta la alta montaña de kilpue ¿no es cierto? soy yo está ahí y la foto que está acá arriba muestra la capa de inversión térmica que se da desde Viña hacia la derecha hacia Limache hacia el interior entonces si fijan la capa de inversión térmica es más clara hacia el interior hacia acá y se tiende a disipar cuando ya no estamos aproximando a Viña ¿se fijan? es disipa porque ahí ya no hay más montaña y entra el aire costero ¿no es cierto? disipando todo esto ¿y cuánto se demora en desaparecer esa capa? no mira aquí en esta zona central a veces son horas en cambio en Santiago tú a veces puedes tener una semana con cambio de inversión térmica y no se va eso es bastante perjudicial para la salud ¿sí? para Santiago sí por eso vivir en Santiago no es sano aquí estamos en cosas si tú sumas bajas temperaturas que ya por sí las bajas temperaturas son perjudiciales para la salud sobre todo respiratoria si tú se le sumas material particulado esa mezcla es terrible ¿ya? entonces ahí hay una hay una disputa ¿no es cierto? que hay que tenerla muy presente que hace ver que no hay solución perfecta en este cuento si uno pone normas ambientales más exigentes uno estadísticamente está demostrado que se salvan vidas ¿ok? el asunto está hasta donde una autoridad puede exigir para salvar vidas sin aniquilar o alterar en demasía el estilo de vida de la gente porque por ejemplo si ponemos prohibición absoluta de los automóviles se salvarían miles de vidas al año pero quedaría un desastre social por el tema de los trabajos los traslados ¿no es cierto? ¿se fijan que no hay solución fácil en ese caso? entonces quedaría ustedes como legisladores porque si uno se pone digamos reduccionista en este cuento y uno dice la vida humana vale más que cualquier cosa que obviamente todos compartimos eso ¿no es cierto? yo le diría ya ¿vale entonces que salimos todos los autos de Santiago? de un día tiene tiene sus pros y sus contras ¿verdad? no es fácil por eso es importante que cuando uno critica decisiones de autoridades ¿no es cierto? debe entender los beneficios y los perjuicios de esas decisiones porque normalmente los legisladores tienen que tomar decisiones en circunstancias como esta donde cualquier decisión que tomen va a generar daño ¿ok? entonces ¿cuál es la decisión menos dañina? no existe la decisión de cero daño no sé si me entienden ahí viene usted un ejemplo de realidad ¿ya? de hecho yo siempre menciono hay una entrevista bien buena que la pueden buscar en YouTube que es la entrevista que le hicieron a Marcelo Mena el ex ministro del medio ambiente se le hicieron en CNN cuando él quería promover siendo subsecretario en esa época no era ministro él quiso promover la norma ambiental más exigente para los tráficos vehiculares en Santiago y él decía en esa entrevista que si se lograba aplicar esa norma se iban a salvar un par de miles de vidas al año y lo 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 interesante de esto aunque extraño para mí fue que los que principalmente se opusieron a esa medida no fueron sus opositores políticos solamente fue la gente porque la gente que tenía automóvil antiguo se iba a ver perjudicada en su estilo de vida claro si si todo tiene su todo tiene su pro y su contra estimado por eso sobre todo en esta época de revolución social cuando uno critica una solución digamos o una medida o una opinión de un gobernante hay que tratar de entender la complejidad del problema antes de emitir un juicio de valor respecto a la solución tengan cuidado con eso ¿ya? ¿no? miren aquí tienen ustedes uno de los casos más emblemáticos de los cuales surgió las normas ambientales de dióxido de azúcar y material particulado como también generó el origen de la palabra de smoke que fue un caso en Londres ¿no es cierto? en 1954 que se le llamó el miércoles negro ¿no es cierto? ah no perdón esto ocurrió en 1943 perdón aquí el no aquí ok en 1952 acá está en invierno 1952 se produjo en Londres un episodio de smoke húmedo en el que avanzaron las siguientes concentraciones de contaminantes fíjense 2650 microgramos por metro cúbico de material particulado 1260 microgramos de dióxido de azufre por metro cúbico en el día ¿no es cierto? fíjense que esa atmósfera que vamos a ver de acuerdo a las normas ambientales que es muy contaminada ¿no es cierto? llegó a ser tan contaminada y además se digamos se le llama el digamos un día negro porque además la atmósfera era tan densa que decía que parecía que era de noche a rato siendo que era de día en la ciudad solamente por la presencia de contaminantes dice que esa atmósfera tan contaminada ocasionó un incremento de la mortalidad de 3500 a 4000 personas comparando con un periodo semejante del año anterior o sea si se comparaba ese periodo del año con el mismo periodo del año anterior habían muerto 3500 a 4000 personas más y el 80 90% de las muertes que se registraron en ese periodo fueron por enfermedades cardiorespiratorias para que ustedes vean el daño que tiene esto dudas consultas no profe cero cero también mira estos son unos datos de las emisiones que generaban hasta el año 2004 la termoeléctrica gener y enami ventanas no cierto y ahí están por ejemplo las toneladas que emitían por año tanto de material particulado como de dióxido de azufre estas dos empresas no cierto desde el año 94 al 2004 y fíjense por qué se fue en el año 94 porque ese año se les pidió a ellos un plan de descontaminación para que bajaran sus emisiones efectivamente las bajaron por ejemplo gener material particulado de 23000 toneladas las bajó alrededor de 144 por lo mejor año mil y tanto el 2004 enami bajó de 3000 a 200 no cierto y en el caso de dióxido de azufre gener bajó de aproximadamente 10.000 a 2000 y volvió a subir a 9.000 en 2004 enami si es un plan que bajó de 117.000 a menos de 20.000 o sea ¿había un esfuerzo por bajar las emanaciones de esos contaminantes? sí pero se siguen emitiendo toneladas por año hay que tenerlo presente ¿ya? y profe el hecho que aumente puede ser porque aumenta la producción a ver lo que pasa es que aquí en este caso las emisiones bajaron ¿ya? ahora bajaron no porque bajó la producción bajaron porque pusieron medidas de bueno más eficiencia y también sistemas de atrapamiento estos contaminantes ¿ya? por ejemplo pusieron en la chimenea un atrapador electrostático con material particulado y en el caso de Nami no sé qué medida ocuparon realmente para el dióxido de azufre pero de que los bajaron el nivel de óxido de azufre emitido lo bajaron pero siguen produciendo lo mismo más de hecho en el caso de Género tenía que producir más porque ahí viene la demanda de energía cada vez mayor igual esta tabla igual hace 15 años en 2004 igual harto año no hay harto año y bueno vamos a ver más adelante que las normas se han ido volviendo más estrictas pero el lío que tiene esa zona es que en la medida que ha pasado el tiempo quizás la empresa Género y en Nami han bajado algo pero se han puesto más empresas ahí entonces ahí está el problema voy a saltarme esto un poquito fíjense que el año creo que esto fue el año 2008 si no me acuerdo bueno me acuerdo del año exactamente pero esto fue en el primer gobierno de Chile no en el primer gobierno de Piñera me parece que sacaron una norma ambiental para material particulado fino 2,5 de 20 microgramos por metro cúbico ok esa pusieron como norma ambiental era un proyecto de norma ambiental que tengo entendido que ahora ya está aplicado viene la pregunta es decir ya 20 microgramos por metro cúbico de material particulado fino 2,5 es una norma que antes no existía y ahora la pusieron pero surge la pregunta de decir bueno y esa norma es suficiente no cómo podemos evaluar eso a ver qué se imagina usted si un gobernante no es cierto o un político sale con una norma que es aprobada y luego viene el juicio social de lo que hicieron ¿cierto? ¿cómo yo podría saber si una norma es buena o mala? ¿qué minuto? midiéndola ¿ah? midiéndola ¿no? 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 midiendo midiendo el contaminante claro la concentración del contaminante ya supongamos que hacemos monitoreo ¿no es cierto? ya encontramos que el 99,9% de las mediciones de la atmósfera de Santiago están bajo esa norma ¿qué podemos cumplir? bajo esa norma ¿se la cumple? claro que la cumple ¿estarían haciendo bien las cosas? si estaría bajo la norma ¿no? estaría bajo la norma estaría bien ¿no es cierto? de acuerdo la norma raro ¿y qué pasaría en un punto de vista ambiental? ¿qué le podemos decir a la gente? ayúdenme a buscar yo vine al resto ¿qué diría la gente respecto a esa norma? hay más gente ¿no? somos tres personas ¿no? está la camis con el hermano creo ¿qué opina el resto? yo creo que igual como la otra vez igual se opondría gente fijo mira veamos una cosa para que vayan viendo esto hoy en día si ustedes se meten al sistema de monitoreo que tiene el gobierno ¿no es cierto? a ustedes le arroja a ustedes le arroja en varias partes de Chile sobre todo la mayor parte de las estaciones monitoreas están en Santiago la arroja en tiempo real más o menos los niveles de contaminación de varios contaminantes atmosféricos entre ellos como parece que es la figura material particulado 10 y material particulado 2,5 o sea ustedes podrían ver si quieren ver cerca de estos puntos de monitoreo cómo está la calidad del aire respecto a esos contaminantes ¿ya? y cuando ustedes se metan ahí pueden hacer el ejercicio en cualquier momento ¿no es cierto? le van a salir hasta con colores donde verde significa que está la calidad del aire está buena de acuerdo a los contaminantes y el gobierno el gobierno mide más o menos los contaminantes que hemos dicho hasta ahora material particulado fino 2,5 10 dióxido de azufre óxido de nitrógeno y creo que mide también monóxido si mal no recuerdo ¿ya? y las empresas o sea los gobiernos sacan normas ahora lo que hay que entender por ejemplo aquí esta norma primaria de calidad del aire ¿no es cierto? PM10 es de 50.000 por metro cúbico o sea los gobiernos ponen normas y ponen concentraciones ahora el hecho que una atmósfera cumpla una norma ¿no es cierto? no implica necesariamente que esa atmósfera es saludable ¿ya? ¿me explico? me lo voy a hacer acá aquí tienen ustedes las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a material particulado ozono dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre hay un documento que ando dando vuelta por ahí fíjense esta tabla esta tabla es bien interesante porque ustedes se dan una opinión bien fundamental respecto a esto la Organización Mundial de la Salud propone normas basadas en evidencia científica ¿ya? en donde cuando la OMS propone una norma es porque bajo esa concentración no hay efectos estadísticamente significativos en la población por ejemplo si nos fijamos acá a ver por ejemplo acá miren el dióxido de azufre ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? dice que en una medida de 24 horas el dióxido de azufre máximo recomendado son 20 microgramos por metro cúbico ¿cuál es la norma que tiene Chile por ejemplo? 250 ¿se fijan que hay una diferencia? bastante bastante fíjense lo que dice la OMS respecto al material particulado de 10 dice en una medida en una media de 24 horas la OMS recomienda como tope 50 ¿cuánto tiene Chile? 150 ¿ok? entonces no siempre de hecho casi nunca no siempre las normas ambientales de un país coinciden con la de la OMS ¿cuál es la razón de esto? bueno pueden haber varias razones la razón número uno que la mayoría de la gente tiende a decirla inmediatamente digamos porque hay ciertos prejuicios respecto a la clase política dicen esta incompetencia de los políticos que hicieron la norma ¿ok? puede ser digamos pero normalmente las razones de esto es que si uno aplicara las normas de la OMS para todo un país ¿no es cierto? normalmente se daría el caso que ni siquiera podrían existir los automóviles para cumplirlas no sé si me entienden la relación que hago ¿ya? sí, sí porque la norma es muy baja si tú querías vivir en un ambiente 100% saludable o sea literalmente tú no tendrías que estar alejado de los automóviles porque los automóviles no generan atmósfera saludable salvo que el día de mañana hagan los automóviles eléctricos digamos entonces los gobiernos ponen las normas que se pueden aplicar sin alterar los funcionamientos de la sociedad pero si aplicara la norma de la OMS siempre es que tendríamos que eliminar casi todos los medios de transporte y casi todas las industrias que existen y eso en la práctica quizás el remedio sería peor que la enfermedad la volveríamos a hacer como cavernícola ¿ya? Profe, pero yo creo que ningún país está por debajo de la norma de la OMS o MES entonces yo no conozco ninguno ninguno ¿ya? hay países que son más exigentes que Chile ciertamente pues en vez de o sea si Chile dice 250 y la OMS dice 20 pero hay países que dicen 120 ¿ya? es cierto pero no conozco un país que diga 20 para dióxido de azufre no porque quiere decir que no podrían existir ni la ciudad quizás en Islandia puede que los países no digo son perfectos pero ni en eso son perfectos ¿ya? entonces las normas de MES son una cosa las normas ambientales que propone Chile son otras ¿ya? y no coinciden ¿se trata de aplicar las normas exigentes? posible ¿ya? es una dosis de realidad que hay que comprender ciertamente uno puede criticar que quizás se podría aplicar una norma más exigente y que a lo mejor las industrias están en condiciones de invertir un poco más para lograrlas y esa discusión es más técnica ¿ya? pero de que hay países que aplican la norma de la OMS en ciudades o sectores industriales no conozco ningún caso fíjese que la OMS por ejemplo respecto al material particulado fino si nos fijamos en esta tabla que está acá ¿por qué propone 50? porque dice que por ejemplo si ya vamos a 75 de material particulado 10 75 microgramos por metro cúbico basado en las publicaciones científicas ¿no es cierto? se registra ya un incremento de alrededor de 1,2% de la mortalidad a corto plazo fíjense o sea pasar de 50 a 75 es un incremento de 1,2% de mortalidad pasar de 50 a 100 24 horas ¿no es cierto? aumenta 2,5% la mortalidad pasarlo de 50 a 150 aumenta en 5% la mortalidad les repito este PM10 de 24 horas ¿ok? la OMS dice 50 nosotros tenemos 150 ¿cuál es la conclusión entonces? la OMS dice 50 nosotros tenemos 150 por lo tanto ¿qué mortandad extra estamos asumiendo? un incremento de 1% ¿ya? esas son las vidas que cuesta no poder cumplir con una norma OMS esas son las vidas relativas un 5% no de la población total de todas las mortandades registradas se incrementan un 5% no hay que aplicar este 5% a los 7 millones anteguinos no no es o sea por ejemplo si en un año mueren mil personas y bueno ahora van a morir 1050 debido a este incremento esa es la idea ¿está? vamos esto ya lo vimos ya entonces todas estas normas OMS digamos están basadas en estudios científicos con esto yo termino la parte química atmosférica ¿no es cierto? yo simplemente quiero cerrar recordándoles que entonces la atmósfera es mucho más complicada de lo que se cree los componentes gaseosos mayoritarios siendo importantes para efectos de contaminación ambiental son los menos relevantes porque los menos relevantes son los minoritarios incluso estamos hablando de material particulado y algunas sustancias gaseosas ¿ya? el tema de la capa de ozono lo dejé fuera de esta exposición porque bueno voy a tomar una decisión si es que se los doy a ustedes para que lo averigüen o en su defecto lo presento en la próxima sesión que nos vamos a poner de acuerdo en el whatsapp ¿ok? alguna duda consulta de los que van quedando acá que son tres extrañamente Camila está callada así que no creo que esté no, ninguna duda no está ninguna duda no deben estar pero están juntos ellos pueden estar ahí incluso quizás Camila no están callados bien no, pero ninguna duda profe ninguna duda quedó todo clarito ya, entonces nos ponemos de acuerdo por whatsapp entonces cuando viene la próxima sesión hasta aquí quedamos con la parte de química atmosférica saludos a todos a no más profe saludos chau chung chau 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 Gracias por ver el video.